La violencia de género, la violencia contra la mujer, particularmente, son temas que a mí me causan escalofrío. Ese tema del machismo, que lo tenemos tan clavado en el alma, en la cultura, y tristemente muchas mujeres lo promueven, lo aceptan, y otras no saben que eso es machismo, ¿no? Piensan que es la vida natural, que eso es lo que debe ser. Sí, sí. Y buena parte de este tema tiene que ver con lo que yo llamo el no asumir los hombres su condición femenina, ¿no? Tal cual. Nosotros vivimos en una sociedad donde cuando una mujer hace cosas de hombre es una berraca o es un marimacho, dependiendo de la circunstancia, y cuando un tipo hace cosas de mujer es gay. Punto. Hasta llega la discusión. Eso impide que los hombres se dejen sensibilizar, aunque lo quieran hacer en algún momento. Impide que los hombres se muestren débiles. Tenemos que ser los fuertes. Los niños no lloran, me decían a mí cuando estaba chiquito, ¿no? Los hombres no lloran. Así me dieran una muenda, me decían, y no llore porque los hombres no lloran. Y eso a mí me ha enseñado en la vida que los hombres y las mujeres nos parecemos más de lo que creemos en el tema de los sentimientos, ¿no? Con la ley de aprendió mucho eso. Yo quisiera preguntarle, Alejandra, ¿cómo hacer para que los hombres dejen salir a la nena que tenemos dentro? ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer en la práctica? ¿Cómo hacerle ver a un hombre que si tiene conductas supuestamente de mujer no es menos varón y es menos macho? ¿Cómo hacemos? Pues eso es una transformación que toma tiempo, ¿no? Transformar imaginarios toma mucho tiempo. Es como posiblemente un cambio genético que toma años y siglos posiblemente. Esperemos que esto no tome tanto. Pero yo creo que para los hombres también es doloroso lo que viven. Un hombre que en Colombia no se mete en una pelea se siente un cobarde. Yo nunca he peleado. Yo salgo corriendo. ¿Miraste? Nunca he vivido en la vida. Pero el imaginario de los hombres es, no me metí, soy un cobarde. Los hombres en Colombia tienen también una camisa de fuerza puesta todo el tiempo, ¿no? El hecho de no poder llorar, el hecho de no poder expresar sus sentimientos. Así que los hombres, y en Colombia, y en el mundo, la mayor cantidad de suicidios son de hombres. De hombres que no pueden cumplir con estos parámetros que les han dado, de que tienen que ser los que llevan la comida a la casa, los que dan la seguridad, los que... Los viriles. Los viriles. Hay hombres que no tienen eso, que se sienten delicados y que quisieran ser otro tipo de hombres. Ahora bien, hay una cosa cultural muy triste, ¿no? Las mujeres pensamos que nos gustan los hombres duros y los hombres malos. Y yo siempre les digo, si están buscando hombres malos, eso es lo que van a recibir. Tenemos que cambiar también ese... Si están buscando hombres malos, vayan a la cárcel. Pues sí, pero las mujeres piensan que el hombre ese que lo mira a uno lo atraviesa con la mirada y que tiene esa pinta como de maloso, es el más interesante. Y tenemos que empezar a pensar que tenemos que casarnos con hombres que nos comprendan, que sean capaces de ponerse nuestros zapatos, que sean capaces de explorar su lado femenino sin cerrar las cortinas porque barrieron y les da pena que en el barrio sepan que están barriendo en la casa. Digamos que ya hay muchos hombres que están empezando a hacer... No labores femeninas, porque esto no tiene que ser ni femenino ni... No, labores de la casa. Tener una casa más rica, más cómoda, donde todos aportemos. Y todavía les da vergüenza. Yo una vez puse en Twitter, los dejo porque tengo que ir a pegar unos botones. Y viera un comentario tan tonto, que lo hice además desprevenidamente, y viera la cantidad de tweets. ¡Ay, usted pega botones! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, no tiene quien le haga eso! ¡Uy, no sé qué! ¿Por qué? ¿No? Y hubo también, por supuesto, mucha gente que decía ¡Uy, qué chévere! Yo no sé qué, pégueme unos que yo tengo, etcétera, ¿no? Bueno, eso es cambiar imaginarios. Eso es especialidad. Nosotros le vamos a hacer una cosa. Alejandra, voy a aprovechar para hacerle una propuesta. Diga. Inventémonos, redactemos con algunos amigos el decálogo de nuevo macho. ¡Qué lindo sería! Pues le cuento que hay una cosa que se llama nuevas masculinidades. Y que hay en este momento hombres que están en contra de la prostitución. Eso ya es una cosa muy increíble. Porque es que eso nunca había sucedido antes. Ya hay grupos de hombres en contra de la prostitución queriendo decir no estamos dispuestos a pagar por esto. No hay derecho que sigamos haciendo esto con las mujeres en el mundo. Y siempre se habla de que la prostitución es la primera profesión en que hay que respetar ese tipo de cosas. Pero ojalá las dinámicas cambiaran socialmente y no tuviéramos que tener ese tipo de... ¿Cómo se dice? Díganos. Pues yo no sé, pero es que esa mentalidad... En el caso de la prostitución hay una cosa. Yo alguna vez hice una caricatura de Aleida donde decía a propósito del libro de García Márquez, la última novela que publicó Memorias de mis putas tristes. Hice un comentario de Aleida donde decía ¿Habrá putas que no sean tristes? ¿No? Porque es que... Porque es que una mujer no es feliz ejerciendo la prostitución. Cierto. No, no lo es. Eso es una cosa horrorosa. Y una cosa dolorosa, vergonzosa, etcétera, etcétera. Entonces, uno ahí, digamos, da un gran paso si encuentra hombres que ya están en contra de eso. ¿No? Cierto. Cierto. Hay muchos hombres ya empezando a trabajar en otro sentido, mostrando realmente... Creo que todas estas cosas que vivimos tan naturalmente y que nos molestan y que no entendemos por qué nos molestan, ir abriendo el espectro y ir mostrándolo permite que la gente tome conciencia y diga bueno, sí, yo no voy a seguir haciendo esto, no voy a seguir permitiendo esto en mi vida. Mucha gente me pregunta, por ejemplo, qué pueden hacer para apoyarnos en la campaña. Yo les digo, no cometa ningún acto violento con una mujer y no permita que ocurra un acto violento en frente suyo. Pero además hay una cosa, es que hay una cosa que también es gravísima que no se tiene en cuenta y es el maltrato psicológico, es supuesto. Porque es que el maltrato psicológico en ocasiones puede ser más grave que el maltrato físico porque a una mujer le dan una cachetada y bueno, pero la torturan psicológicamente de una manera que le destrozan la vida y nadie lo ve. Por supuesto, una mujer que trabaja porque las mujeres trabajan el día entero en sus casas. Llega un hombre a decirles que son unas inútiles, que no son capaces de hacer nada y una mujer se empieza a creer todas esas cosas y por eso es tan difícil. Por ejemplo, que una mujer denuncia en Colombia una mujer se ha aguantado 11 años maltrato antes de denunciar 11 años en una charla que estuve había una mujer de unos 65 años que me dejó impresionada tenía un papel en la mano y ella hacía con ese papel todo el tiempo así yo estaba hablando y de pronto dije esta señora ¿qué será que tiene? ¿Algo le pasa con ese papel? Y entonces le di la palabra y dijo es que a mí me contaron que una mujer en Colombia se demoraba 11 años en denunciar y yo llevaba 33 y este es mi papel este es mi separación él no se quería ir de la casa pero yo ya me separé y era absolutamente increíble 33 años de tortura con un hombre en su casa y no darse cuenta que uno puede cambiar la vida las mujeres no vinimos a recoger lo que los demás dejaron tirados no vinimos a servirle a los demás ni a sufrir vinimos a ser felices a eso vinimos pero ahí hay otra cosa que es aterradora y es que este tema del silencio y de la impunidad no tiene estratos no tiene y muchas veces mientras más alto es el estrato más sofisticado es el el maltrato exactamente ¿no? ve el maltrato no tiene estratos mira que bueno está que bueno la vamos a tuitear pero es una cosa que en las altas en las sociedades altas en estas que están ahora tan amigas de Petro en estas altas en los altos estratos las mujeres también se quedan por el club por el carro por una cantidad de cosas pues tengo historias increíbles tengo la historia de una mujer que vive en Rosales que el marido tiene yo no sé cuántas amantes y tiene un edificio donde ella vive en el penthouse el hombre la tiene sin agua sin luz sin nada y él vive con sus amantes en los otros pisos oh ¿dónde denuncias a esa señora? ¿qué hace? ¿cómo hace? para poder salir de esa situación y así los casos más increíbles cuando llega una mujer así ¿usted qué le dice? ¿cómo se le puede ayudar a una mujer de esas? bueno pues nosotros hacemos todo lo que podemos hasta donde podemos porque realmente somos un centro cultural pero por supuesto nos mueve profundamente el tema entonces tratamos de buscar ayuda legal por supuesto les buscamos abogados que les puedan explicar por lo menos en qué situaciones está y qué puede hacer ayudas psicológicas también las llevamos a psicólogos y ayudamos a que porque es que usted no se imagina la baja autoestima que tiene una mujer no se me la imagino es increíble he visto muchos casos claro porque además comienzan por esto por la humillación por la descalificación por todas estas cosas horrorosas que terminan minimizando a una mujer de tal manera que cuando ella llega al golpe ella ni cuenta se da y para ella es hasta un castigo merecido ¿se lo van a esperar? b o o o